Es de lo que muchos viajeros y turistas hablan, una de las 7 maravillas naturales del mundo, uno de los atractivos naturales más visitados y sin duda alguna un destino turístico que hoy por hoy se ha convertido en el plan de vacaciones y aventuras de miles de personas en todo el planeta. Nada se compara con estar allí, con sentir su fuerza y energía y con deleitarse con su noble naturaleza que se abre a la vista del ser humano. Realmente es increíble la sensación que se siente en este lugar. Se siente energía, se siente poder, se siente naturaleza, se siente que Dios está presente al haber hecho una maravilla como esta, las cataratas de Iguazú. Las cataratas de Iguazú están ubicadas en la región limítrofe del Parque Nacional que lleva su mismo nombre, Iguazú, compartido por tres países, Argentina, Brasil y Paraguay, y cada uno tiene su propio atractivo referente a su explotación turística. Esta maravilla natural la conforman unos 275 saltos, de los cuales la mayoría, más del 80%, están en territorio argentino. En especial su mayor atracción, la Garganta del Diablo, un salto de unos 80 metros de altura. Hay diferentes formas de conocer las cataratas y sus diferentes caídas. Por ejemplo, las pasarelas. La principal, que es de unos mil metros de recorrido a pie, te lleva directo al clímax de esta atracción, al lado mismo de la Garganta del Diablo, desde donde puedes, con toda seguridad, hacer tus fotografías de recuerdo, las que quieras, así como videos y hasta transmisiones en directo en tus redes sociales, pues la señal de los principales servicios de celular cubren el área, sabiendo la importancia de esta actividad turística. Bueno, definitivamente no puedes dejar pasar, hacer un paseíto, aproximadamente como una hora, por el circuito superior, donde vamos a estar disfrutando de todas estas cascadas, dos centros altos, ocho chorros, vamos a pasar por encima de todos. Sí, también puedes proseguir con otra serie de recorridos, uno de ellos es el circuito superior, en el cual podrás apreciar y deleitarte con más de una docena de caídas de agua, cada una más hermosa que la otra. Querrás tener una foto en cada uno, esto te lo aseguro, pues hay algunas en las que estás sobre la misma caída, algo simplemente espectacular. Bien, y sin duda alguna, llegar al mirador del Salto de San Martín es uno de los más espectaculares. Estás arriba de la mismísima caída, miren eso. Cataratas de Iguazú en Argentina, para disfrutarla. También está el circuito inferior, que no es más que un camino natural disfrutando desde abajo las hermosas aguas y caídas. Pero, una de las atracciones más codiciadas por los turistas es, sin duda alguna, la gran aventura. En principio, un paseo en vehículo abierto por la espesa sed, conociendo la vegetación. Con suerte, uno que otro animalito, hasta llegar a un embarcadero. Es allí donde inicia tu contacto directo con la creación de Dios, pues se trata de un recorrido por las aguas del río Iguazú en lancha, con todas las medidas de seguridad, pasando por momentos de rápidos hasta llevarte a presenciar de cerca varias caídas. La verdad que es tremenda experiencia. La cámara siempre debe estar lista, porque en varios momentos tiene la oportunidad de pocos, solo quienes se deciden por la aventura. Estar debajo del mismísimo chorro, debajo de la caída del agua con una temperatura que oscila entre los 5 a 7 grados, que se suman a la fuerza del agua y la bruma de esta al llegar a la parte baja del río. Este es el momento del clímax, el máximo sentimiento, el aumento de la adrenalina de 0 a 1000 en menos de 2 segundos. Es toda una experiencia que si visitas las cataratas de Iguazú, no debes dejar por fuera de tu paseo. Tienes la oportunidad de sacarte fotos y videos al lado de una de las caídas y quedarte literalmente empapado, pero lleno de una energía que jamás olvidarás. Hay otros atractivos que también puedes disfrutar, pero de seguro que estar frente a las cataratas de Iguazú en Argentina es una experiencia que no debes dejar pasar.